Hola, ¿qué tal? ¿Estáis ya? ¡Sí! ¡Oa firme todo el mundo! Arriba es España Buenas tardes, aquí no se mueve nadie Entrar, no de miedo Mira como la tengo, como la da que ven Perdón por el retraso, pero vengo con retraso Vengo del futuro En vuestro hijo se llamará Ismael, un nombre perfecto ¿Salvará el mundo, chavales? Soy como la Pantoa, Arcade que me dio Arcade que soy Pantoa Me encontramos al ser ahí, nos ha pedido un par de solomillos Pero cuando podamos, o sea, sin prisa Que si no tienes que llevar el ángel ya O sea, que tenemos que ir a las cuatro, que hemos quedado con papá Que tenemos que repartir carne A ver, eh, 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 eh De cállos no, eh, de cállos no, eh Así no, así, así no De cállos no, por favor Habéis hecho tiempo de paz y prosperidad Y queremos que sigáis felices Y todavía no estamos borrachos, que lo pego Tiene un nieto Botata, eh Así que, ya sabéis El viaje de novio A pinchar ¡Fecundad niños de noche! ¡Que seáis muy felices! ¡Vamos! ¡Que tenemos que ir de bautizos! ¡De bautizos! ¿Cómo vais a fecundar niños? La pregunta ¿Tú cómo crees que se hace? El tío Madre Cris Es el dios del fútbol El Mahoma El Mahoma El Yahvé El Yahvé Y ahora mismo que voy a aclarar El primer profeta El profeta Que se grabe eso bien Que se grabe Eso bien Que se grabe eso bien ¿Lo veis o no? ¿Lo veis? ¿Por qué? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Pues ya no lo ves Lo único que se puede hacer Es como unos buenos creyentes Este es que me mando ¡Creyentes! ¡Pero! Aquí huele a humo, ¿eh? Huele a humo, huele a humo Huele a humo, huele a humo Esto, todo esto Tranquilo, ¿no? Bien de la sierra Guapa Bien de la sierra Guapa ¡Vive los novios! Oye, que muchas gracias a todos, ¿eh? ¡Aro tú! ¡Pero si esto no lo va a ganar, yo no lo va a ganar más que tú! ¡Aro Yuri! Echamos aquí para meter mierda y para comer la taza que nos ha molado Que os folle, tío, que yo voy a por quitar esa colorada y la de Anta me la ha dado por ahí, ¿no? ¡Cabrón! Muchas gracias a todos y que espero que lo hayan pasado bien, de verdad, esto es Guarón Gracias Adiós Adiós, el bebé me llama ¡Bye! ¡Y fin! ¡Cobrón! 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 Cuatro ¡Cobrón!